Ya empezamos, entonces. Sí se puede visualizar, ¿no? La pantalla. Sí, sí. Ya. Entonces. Empezamos. Ya, entonces vamos a empezar con el tema de la semana 25, que es poliedros regulares. Vamos a ver también un poco de lo que es poliedro, así la palabra sola, ¿no? Ya que regulares implica que tienen caras regulares y iguales en todo el polígono, ¿no? Pero también vamos a ver lo que son poliedros y regulares, ¿no? Que no necesariamente son así como está mostrándose en la pantalla. Acá, pues, se ve un poliedro conformado por trapecios y acá un pentágono, ¿no? O este, ¿no? Este es el caso convexo, ¿no? Donde si trazamos una recta cualquiera, estos puntos que están dentro del poliedro y pertenecen a la recta, todos están dentro, ¿no? Y en este caso es el no convexo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se tiene como una L y acá se atrasa una recta. Y justamente hay varios puntos que están fuera del poliedro. Entonces, este sería un caso no convexo. Y el teorema de Euler, que lo vamos a usar bastante, y es el más conocido, que es C más B igual a más 2. El C es el número de caras del poliedro. El B es el número de vértices, así como este. Y A es el número de aristas, ¿no? En total. Los aristas son dos, son el segmento que une dos vértices, justamente, ¿no? Claro, más dos. Esta equivalencia la vamos a usar bastante. Y para ello vamos a recordar en esta parte lo que son poliedros regulares. En total solo hay cinco poliedros. O sea, no existen más, solo son cinco. Son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, ¿no? Tetraedro, bueno, de cuatro caras, ¿no? Tetra, ¿no? Por eso dice tetraedro. El caso del cubo es un hexaedro, porque tiene seis caras. También se le puede llamar cubo. También es, este, válido. Tenemos al octaedro, que tiene ocho caras. En este caso sus caras, como ven acá, son triángulos regulares, o sea, triángulos equiláteros. El dodecaedro, que tiene doce, doce caras. Y cada cara, pues, es un pentágono, también regular. Y acá tenemos el icosaedro, ¿no? Esta figura tiene veinte ya lados. Y también son triángulos equiláteros, que lo conforman sus caras. Y esta tablita, que es, a manera de resumen, que está mostrando justamente, por ejemplo, para el caso del tetraedro, el área de una cara, ¿no? Si, acá asumimos que el lado de la figura del poliedro regular es A, una cara sería el área del equilátero, ¿no? Al cuadrado, por la raíz de tres cuartos. Usted conocía, ¿no? Y así también el área total, ¿no? Como esto tiene cuatro, entonces se multiplica por cuatro esto, ¿no? Y sale esto. El apotema también, ¿no? Que es justamente este segmento. Pero eso no se usa mucho, quizás. Lo que más se usa son el área total y lo que es un volumen. Y el volumen que también está anotado acá. Y lo mismo para el octaedro, ¿no? Bueno, acá no sé por qué se ha salteado. Acá debe ir el hexaedro. El hexaedro, en este caso el cubo, si su lado es A, como es un cuadrado al cuadrado, ¿no? Y el área total, como tiene seis, por seis, ¿no? Y acá el volumen igualmente, ¿no? El lado por lado por lado, que sería el cubo. Los más conocidos en los problemas son estos, ¿no? El tetraedro, el cubo, el octaedro. Y el dodecaedro, algunos casos nada más. Es para hallar ángulos, básicamente. Y este también. Para hallar ángulos entre diagonales. Pero más usados son estos tres. Vamos a ver entonces el primer problema con esto. Nos dice, se tiene un poliedro convexo. Ya no dice que es convexo. Formado por dos regiones triangulares y tres regiones cuadrangulares. Con esto nos piden calcular el número de aristas del poliedro. Ya, entonces, lo que podemos hacer, como nos piden el número de aristas, es este... Quizás usar la fórmula del teorema de Euler. Pero hay algo que no lo había puesto al inicio. Pero está en los libros, ¿no? Que es la fórmula para hallar el número de aristas. Teniendo, en este caso, diferentes regiones, ¿no? En las caras. En este caso tenemos dos tipos de regiones, ¿no? Las triangulares y tenemos cuadrangulares. Este poliedro no es necesariamente regular, ¿no? Solamente no dice que es un poliedro convexo nada más. Y justamente así se halla, ¿no? El número de aristas, ¿no? Donde el C1, C2, C3, hasta CK, son la cantidad del polígono de K, en este caso, ¿no? El polígono número... El polígono del tipo 1, por ejemplo, ¿no? En este caso sería un triángulo, ¿no? Y otro sería el cuadrangular, ¿no? Esos serían dos tipos nomás. Acá ha puesto claro de manera general. Y N sería el número de caras que tiene este polígono. En este caso tenemos triángulos. Entonces son tres lados, ¿no? En el caso de las cuadrangulares solamente tiene cuatro. Entonces con esta fórmula justamente vamos a hallar lo que nos piden, el número de aristas. Que se compone de esta manera. Es como un promedio, por así decirlo, ¿no? Entonces, a ver. ¿Dónde está la cuisía? Entonces vamos a hacer el reemplazo nomás, ¿no? El número de aristas se calcularía como la cantidad de polígonos, en este caso, triangulares. La cantidad de polígonos triangulares. Nos dicen ya que hay dos nomás. Acá lo voy a poner al costado. Hay dos polígonos que son triangulares, ¿no? Y tres que son cuadrangulares. Ahí está. Entonces, como son dos nada más, sería dos por su número de velados, ¿no? En este caso tiene tres. El triángulo tiene tres. Esto lo sumamos. También el otro, que hay tres polígonos cuadrangulares. Y en este caso, aquí lo voy a poner paréntesis. Hay cuatro lados, ¿no? En cada uno. Y eso entre dos. Y acá sale la respuesta. ¿Cuánto sería? ¿Y seis más doce? Dieciocho, ¿no? Entre dos. Entonces la respuesta sería nueve. Fácil, ¿no? Este problema no ha sido tan complicado. Más que nada, esta fórmula, ¿no? Lo es todo. Esta fórmula hay que recordarlo, ¿no? Es como un promedio nada más. Si te dan caras, solamente haces esto, ¿no? Con el número de aristas. Quizás también te puedan pedir los vértices, ¿no? Y ahí usaríamos la fórmula de Euler. En este caso no ha sido necesario. Entonces. Como salió el neve, lo marcamos. Y pasamos al siguiente. Ya está. Nos dicen ahora. Un polídero convexo. Está limitado. Por. X regiones triangulares. Z regiones cuadrangulares. Y tres regiones hexagonales. Ya nos dicen. Además, el número de vértices. Y el número de aristas son 15 y 25. Y entonces. Hay 15 vértices y 25 aristas, ¿no? Y con esto nos piden. 2X menos Z. Justamente. Son las cantidades de lados. Pues hay que anotar los datos acá. A ver. No sé si puse algo acá. No, no puse nada. Ya. Entonces. Tenemos. X. Triángulos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos Z regiones cuadrangulares, ¿no? Tenemos Z. Regiones cuadrangulares. Ahí está. Y tres regiones hexagonales, ¿no? Tres regiones hexagonales. Cuando dice hexagonal, ya sabemos que es un hexágono. Ahí está. Que nos salió también. Ya con esto nos dice también el número de aristas. Ya nos dan de dato. Esto es 15. Y nos dan. Ah, no. Este es el número de vértices. Estoy equivocado acá. El número de vértices. Es 15. Y el número de aristas. Esto sí es 25. Y entonces con esto nos están pidiendo calcular 2X menos Z, ¿no? Esa es la incógnita. ¿Cuánto vale esto? ¿Y a qué podemos hacer primero? Podemos armar de repente una ecuación con X y Z. Después, este. Otra ecuación. Y con estas dos ecuaciones podemos hallar el valor de X y el de Z, ¿no? ¿Y cómo salen estas ecuaciones? Del número de aristas, ¿no? Justamente la fórmula anterior sirve para eso, ¿no? ¿Cómo se calcula el número de aristas? El número de aristas se calculaba como la cantidad, en este caso de triángulos, que sería X. O la cantidad de lados del triángulo, ¿no? En este caso sería 3. Esto lo sumamos Z veces cuadrángulos, ¿no? Entonces esto sería 4. Y acá sí es dato, ¿no? 3. Como son hexágonos, serían por 6. Y todo esto entre 2. Claro que esto ya es dato, ¿no? El número de aristas nos dicen que es 25. Esto ya es dato. ¿Cuánto sale de acá? Acá sí operamos. Esto lo pasamos para allá y nos queda 3X. X más 4Z. Acá va a quedar 50, ¿no? En este lado. Va a quedar 50. Y acá hay 18, ¿no? Entonces lo pasamos allá y nos queda 32, nada más. 3X más 4Z es igual a 32. Esa es la primera ecuación que tenemos ahí. Nos falta encontrar otra para poder justamente complementar a esta ecuación y encontrar los valores de X y 7. ¿Y cuál sería el otro? A ver si alguien nos da la idea. Hay otra más. Que justamente está en la pantalla principal. A ver, voy a regresar acá. Es la de Euler, ¿no? Teorema de Euler. ¿Qué nos decía el teorema de Euler? Justamente nos decían que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Y ya tenemos vértices y tenemos aristas. ¿No? Entonces reemplazamos. ¿Y para qué reemplazamos? Para justamente saber el número de caras. El número de caras sería. Las aristas son 25, ¿no? Más este 2 serían 27. Y le restamos los vértices, ¿no? Que serían 15. Entonces esto quedaría 12. Con esto nos están diciendo que el número de caras es 12. Pero nosotros, ¿cuántas caras tenemos? Tenemos X, triángulos, Z, cuadrados, por así decirlo. O rectángulos también puede ser. Y tres hexágonos, ¿no? Entonces ese número de caras también es X más Z. Más 3, ¿no? X más Z más 3 es el total de caras. Justamente nuestro polídero está conformado por todas estas caras, ¿no? Y esto de acá ya lo hemos hallado. Esto de acá es 12. Y acá está la otra ecuación, ¿no? Y acá nos sale X más Z. Esto es igual a 9. Ya está, ¿no? Ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Este de aquí. Y este de acá, ¿no? Y este de acá, ¿no? Y ya está. Solamente hacemos el... Podemos reemplazar, ¿no? En el X le podemos poner una M menos Z, pero más fácil que ponerla así. Tenemos esto. 3X más 4Z acá. Igual a 32. Y acá abajo ponemos la ecuación esta multiplicada por 3. Hay que hacerlo así. Por 3. Hay que multiplicarlo todo por 3. Te quedaría así, ¿no? Más 3Z acá. Por 3 sería 27, ¿no? ¿Y para qué hacemos esto? Justamente para restar. Acá restamos esto. Y ahí nos sale el valor de Z, ¿no? Z es... ¿Cuánto sale Z? 5, ¿no? 5. Y si tenemos que Z es 5, reemplazamos acá, nos saldría el X, que es 4, ¿no? Para que justamente sumen el... Y ya está. Pero ahí no queda. Nos están pidiendo 2X menos Z. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? De repente hallamos el 5 o el 4 y justamente, uf, marcamos acá. Y hicimos ya, ya salió, ¿no? De repente encontramos solamente el Z y marcamos. Hay que leer bien la pregunta. ¿Qué nos dicen? 2X menos Z, ¿no? Justamente eso nos pidió, ¿no? 2X menos Z sería... 10... No, este... 8, porque serían 2X menos 5, ¿no? Entonces sería 3. Sería la respuesta. ¿Qué? ¿Se entendió esta parte del problema? Quizás muchas ecuaciones. A ver, confirmen en el chat. Solo hemos usado 2, 2 ecuaciones, ¿no? La del número de aristas y la de Euler, que es la más conocida de todas. Ya, ya está entonces. Sí se entendió. Vamos a... Y pasamos al siguiente. Ya, este nos dice. ¿Cuántas diagonales tiene aquel poliedro convexo formado por dos regiones hexagonales? Y seis regiones parangulares. ¿Cuántas diagonales? ¿Cuántas diagonales nos piden? Acá, ¿qué cosa nos pedía? Nos pedía 2X menos Z, ¿no? Entonces acá es diferente, ¿no? Pensaba que era igual. Acá nos están pidiendo en todo caso el número de diagonales. ¿Cuántas diagonales hay en este poliedro? Formado por dos regiones hexagonales y seis regiones cuadrangulares, ¿no? Acá cambia la cosa porque acá nos están pidiendo diagonales. Y para eso también hay una fórmula, ¿no? Que de repente en teoría lo han visto. ¿Qué es esta, no? El número de diagonales, ¿cómo se calcula? Teniendo los vértices de dato. El número de diagonales de cada cara. Menos las aristas, ¿no? Justamente acá lo pongo. Donde el ND es el número de diagonales total del poliedro. O sea, esto es lo que tenemos que hallar. El número de caras. Bueno, el número de diagonales de las caras sería este, ¿no? ND y caras, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, hexágonos. Y tenemos rectángulos o cuadrados. Acá se conoce, ¿no? ¿Cuántas diagonales tiene esto, no? En un cuadrado o en un rectángulo solamente hay dos diagonales. Pero en un hexágono, ¿cómo sacamos eso, no? Se puede sacar dibujando también, ¿no? Se puede sacar dibujando acá el hexágono. Y hacemos así, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Ya si no quieres hacer este conteo de diagonales. Puedes usar la fórmula del tema de polígonos, ¿no? Que seguramente ya hemos visto un tema anterior. ¿Cómo se calculaba el número de diagonales en un polígono? Cualquiera. Un polígono, un poliedro, un polígono. El número de diagonales solamente se calculaba como n por n menos tres entre dos, ¿no? Si era el cuadrado, ¿cuánto tenía el cuadrado? El cuadrado tiene dos, ¿no? Este y este nomás. Entonces, como el cuadrado tiene cuatro lados, si reemplazamos acá te queda cuatro por una entre dos, ¿no? Y sale dos. Justamente verifica, ¿no? Si tenemos un triángulo, el triángulo tiene tres lados. El triángulo no tiene diagonales, ¿no? Porque justamente las diagonales son puntos. Estos, bueno, son segmentos que unen vértices opuestos, ¿no? Bueno, no, de repente no necesariamente el opuesto extremo, ¿no? También puede ser este punto, ¿no? Justamente tienes que unir con el punto que no es consecutivo, ¿no? Este punto, por ejemplo, no. Y este punto no tampoco, ¿no? El resto sí. Entonces, acá sí lo podemos resolver con esto. Ya tenemos un repaso de esto, de polígonos, y hacemos, ¿no? Ya nos dicen en cuántas diagonales tiene esto. De dato tenemos dos regiones hexagonales. Entonces, son regiones hexagonales. Y seis cuadrangulares, ¿no? Ya está. Entonces, para hallar esto, ¿qué cosa nos falta? Ya tenemos las caras, por así decirlo. En total, ¿cuántas caras tenemos? A ver. ¿Cuántas caras hay acá? Seis más dos, ¿no? Serían ocho nada más. Ocho caras tenemos en total. Y tenemos también las aristas, ¿no? ¿Cómo hallamos las aristas? Ya hemos hecho con la fórmula, ¿no? Con la fórmula anterior. ¿Cómo se hallaba el número de aristas? Teniendo de dato eso, la cantidad de polígonos de esta figura, ¿no? Sería dos por el número de lados, ¿no? Esta figura es de seis lados. Ya está. Más la cantidad del otro polígono, que son cuadrados o rectángulos. Esto tiene cuatro lados nada más. Y esto entre dos. Ya está. Y ahí tenemos el número de aristas. ¿Cuánto sale este número de aristas? Entonces, doce, veinticuatro. Y acá sale dieciocho, ¿no? Dieciocho sale, ¿no? Dieciocho. Ahora vamos a comprobar. Doce más cuatro. Sí, dieciocho. Entre dos ya, dieciocho. Entonces, ya tenemos el número de caras. Tenemos el número de aristas. Con esto ya tenemos el vértice, ¿no? Con el teorema de Euler. El teorema de Euler nos dice C más B. Igual a A más dos. Ya está. El C vale ocho. El número de vértices no sabemos. El A es dieciocho. Y acá hallamos fácilmente el B. De acá sale el B, ¿no? Acá el B te sale doce, ¿no? Número de vértices. Entonces, ya tenemos todo, ¿no? Tenemos los vértices. Justamente hemos hallado. Esto lo vamos a hallar también. Y las aristas también ya lo tenemos, ¿no? Acá lo voy a poner de un color. Tenemos esto y esto. Que vamos a usar en la fórmula de arriba. Entonces, nada más nos faltaría el número de las caras, ¿no? En diagonales de todas las caras. A ver, acá lo voy a poner. Número de diagonales de todas las caras. Así lo voy a poner. D de C nomás. ¿Cuánto sería este número? Entonces, acá podemos hacer así, ¿no? Dos veces. ¿Cuántas diagonales hay acá? En el hexágono. Habíamos hecho la formulita, ¿no? ¿Se acuerdan? Tiene por N menos tres entre dos. Sería seis por seis menos tres. O sea, tres entre dos, ¿no? ¿Cuándo sale eso? Nueve, ¿no? Y pues tenemos dos nosotros. Dos hexágono. Yo solo multiplico por dos. Entonces, acá lo sumamos ahora a los del cuadrado, ¿no? Seis veces. En este caso es fácil, ¿no? En este caso solamente hay dos. Entonces, por dos. Y ahí tenemos eso. ¿Cuánto sale eso? Dieciocho, ¿no? Claro. O no. No, no, no. Espera, espera. Doce. Dieciocho más doce. Veo, si lo calculo. Sale más, ¿no? Sale treinta, creo. Treinta sale. Y ya está. Y ahora solamente hacemos el reemplazo, ¿no? Arriba. El reemplazo de lo que nos piden. Números diagonales. Sería B, que en este caso es doce. B menos uno, por once. Entre dos. Menos el número de las diagonales de todas las caras, ¿no? En este caso sería treinta, que ya hemos hallado. Menos el número de aristas, que es dieciocho. ¿Y a cuándo sale eso? A ver, creo que en el chat ya nos han dicho, ¿ya? La D. A ver, vamos a comprobar. ¿Vale? Claro, ¿no? Sale dieciocho justamente. Está bien. Ya nos habían dicho la clave. Está bien, sale dieciocho. A ver, ¿qué nos han dicho también? Sí, está bien. ¿Todo se entendió aquí? ¿Alguien lo entendió? Nos puede decir nomás por interno, si no quiere decirlo al chat grupal. Ya, todo claro, entonces. Listo. Vamos a poner el siguiente problema. Es el problema número cuatro. Ya está. ¿Cuántas diagonales tiene aquel poliedro convexo, que está limitado por seis regiones cuadrangulares? Ah, esta es parecida, ¿no? Esta es parecida. Nos dan seis regiones cuadrangulares y ocho regiones triangulares. A ver, ¿esto lo pueden calcular ustedes? Ya hemos usado la fórmula anterior, ¿no? A ver, lo voy a poner acá. Por si acaso se olvidan. Era así, ¿no? B, B menos uno. Entre dos, menos N, D. De caras. Menos A. A ver, ¿quién lo hace más rápido? Es el mismo problema, creo. Solamente que ha variado el dato. Y nos dan la clave. A ver. A ver. Dos minutos, un poquito menos. Depende, ¿no? De repente lo hacen más rápido. Porque sí, es el, prácticamente el número, es el mismo problema porque nos están pidiendo el número de diagonales. A ver, espero, entonces. A ver. 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 A ver cómo van. La D creo me dicen. A ver, vamos a corroborarlo después. A ver. A ver. La B. Alguien nos dice la B. O sea, le salió 36. A ver, otra, otra, otra clave. ¿Alguien nos da otra clave? Pues sí, confirman que sale la B. Ya, otro nos dice 30. Ya, cambia, cambia la cosa. Acá nos ha dicho 36. La E, ya, alguien más nos dice la E. Ya, yo creo que sí, ¿no? Sí. Ya, ya suficiente tiempo. Sí, muchachos, sale la E. Muy bien. Bueno, felicito lo que ha hecho bien el cálculo. Es importante hacer bien las operaciones, ¿no? Porque justamente en un examen de admisión no podemos fallar en eso. Ya, entonces lo hacemos rápido. Número de caras, ¿cuándo salió? Al toque, ¿no? 14, ¿no? El número de aristas, ¿cuándo salió? 24, ya, muy bien. Está bien. Así, veloz. Entonces, con esto y Euler, hacemos Euler, ¿cuánto nos salen los vértices? 12, ¿no? Claro. Y reemplazamos nada más, ¿no? Ah, no, nos falta, nos falta este, ¿no? El número de caras, de las diagonales de todas las caras. ¿Esto cuándo salió? ¿Calcularon eso? 12, nos dijeron. Ya, está bien, 12. Y entonces acá reemplazamos. Y acá te sale 12 por 11 entre 2 menos 12 menos 24, ¿no? Y acá sería 66 menos 36 en todo caso, ¿no? Y sí, sale 30. Sale 30. Hay 30 diagonales. La E. Ya, perfecto, muchachos. Como han participado, entonces, sí, sí han entendido. Ya, este problema, el número 5. A ver, nos dicen, calcula el área total de un hexahedro regular, ya, en un cubo, ¿no? En todo caso, ¿no? Seis lados, un cubo, sabiendo que la distancia de uno de los vértices al centro de una cara opuesta es 2 raíz de 3. Entonces, vamos a dibujar nuestro cubo. Está diciendo un cubo prácticamente. Nuestro cubo. Nuestro cubo. Ah, ya, ok. Nos están haciendo una pregunta. Profesor, en el anterior ejercicio, ¿cómo se halló en el número de diagonales de las caras, ya que región triangular no tiene? Justamente, como no tiene, sería cero. Y solamente serían las diagonales, en este caso del cuadrado, o del rectángulo, que serían dos. Por eso, justamente, como había seis, era doce, ¿no? Y el otro no contaba, porque no tenía diagonales el triángulo. Sí, está bien la pregunta. ¿Se entendió? ¿Respondí a tu pregunta? Nos han preguntado en el chat. Ya, ok. Claro, cuando no tiene, se pone cero nada más. Cuando no tiene, se pone cero. Acá estoy dibujando el cubo. Un poquito de forma en el cubo. Ya está. Ya nos dicen que de uno de los vértices se ha trazado al centro de una cara opuesta. Y entonces, vamos a elegir, a ver, vamos a elegir este. Vamos a elegir este. De acá, al centro de la cara opuesta. Como no nos especifican qué cara, pero sí nos dicen a la cara opuesta, ¿cuál sería esa de ahí? Habría varios casos, ¿no? Pero vamos a ver que esos casos se mantienen. A ver, a ver, nos están preguntando, a ver. ¿Cómo se hallan las aristas? No entendí. O hice mal el cálculo. Ah, ya, el número de aristas se hallaba así, a ver. Número de aristas. Se hallaba la cantidad de polígonos. Por ejemplo, si teníamos acá seis cuadrados. Si teníamos ocho triángulos, era la cantidad de polígonos por el número de lados de ese polígono. Es una sumatoria, ¿no? Todo esto entre dos. En este caso, como había seis cuadrados, serían seis por el número de lados del cuadrado. Por cuatro. Esto más ocho. Como hay ocho triángulos, y esto por el número de lados del triángulo serían tres entre dos. Y ahí justamente salía el número de aristas. Esto lo expliqué en la diapositiva dos o tres, creo. Ya, sí se entendió. Perfecto. Ya, entonces continuamos con este problema. Pregúntenos más si tienen dudas, así pregunta. Ya, seguimos con esto. Como decía, ¿no? ¿De dónde trazamos acá? Porque nos dicen a la cara opuesta. Este punto de acá pertenece a dos caras, ¿no? Como vemos, a esta cara de acá y también a esta cara. ¿Y cuál sería la cara opuesta de esta cara, por ejemplo? Sería este lado, ¿no? Este lado. Y la cara opuesta de este cuadrado, digamos, sería de este lado, ¿no? La parte frontal de acá. Entonces, puede ser el punto también acá o acá. Ah, ojo que también, ¿dónde podría ser? También podría ser que este punto, como pertenece al plano de acá arriba, podría ser abajo, ¿no? Y vamos a ver que no importa en sí, porque va a ser lo mismo. Por ejemplo, voy a ponerlo acá. Justamente que sea en el centro de esta cara. Que sea de referencia este del plano donde se encuentra este punto. Entonces, la cara opuesta sería esta. De ahí vamos a ver que va a salir igual. Ya. Entonces, este sería el punto. Esto vale dos raíz de tres, nos dicen. Dos raíz de tres. Ya, con esto nos piden el área total, ¿no? Entonces, si queremos el área total, a ver acá, voy a poner el triangulito. Y acá está, ¿no? ¿Cómo se calcula el área del cubo? Acá está, ¿no? No, el área total, ¿verdad? El cubo sería seis veces a cuadrado, ¿no? Seis veces a cuadrado. Entonces, regresamos al problema. Solamente necesitamos el número de lados. Entonces, serían seis veces. El lado lo voy a poner al cuadrado. Este sería el área total que nos están pidiendo. Seis veces al cuadrado. Acabo de ponerle A de lado. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale A para encontrar el área total. ¿Cómo encontramos eso? Acá, para guiarme, lo voy a hacer así. Voy a cruzar estas diagonales, ya que el cruce de diagonales justamente da el centro, ¿no? Justamente lo hago esto para ayudar. Para que me pueda ayudar visualmente. Ya está. Esta arista de acá, como sabemos, esta arista es perpendicular a este plano, ¿no? Es un cubo. Eso sí es notorio. A ver, acá lo voy a poner así. Ahí está. Es perpendicular. Y como es perpendicular... Ah, no, acá lo puse mal, ¿no? Ya está. Es perpendicular a este. Pero como también esta diagonal pertenece al plano y esta, justamente, este segmento que es el lado es perpendicular a este plano, entonces este segmento es perpendicular a toda recta del plano. Eso lo vimos en geometría del espacio. En la parte de rectas y planos, ¿no? Entonces, como esta recta de acá o este segmento pertenece a este plano que justamente es perpendicular con este segmento de aquí de lado, entonces también es perpendicular con esta diagonal. Y ya está, ¿no? Con esto ya salió. ¿Por qué? Porque justamente un lado vale A. ¿Y este quién sería? La mitad de la diagonal, ¿no? La mitad de la diagonal. Si esto es A y esto es A, toda la diagonal vale A raíz de 2, ¿no? A raíz de 2. Y este pedazo de aquí sería A raíz de 2 entre 2. Esta porción, ¿no? Desde acá hasta acá. Y ya salió, ¿no? Hacemos acá un teorema de Pitágoras en este triángulo con el dato de 2 raíz de 3 y tenemos el A. Entonces, justamente, hacemos eso, ¿no? Teorema de Pitágoras. Ahí. Tenemos que 2 raíz de 3 al cuadrado. Esto es igual a A al cuadrado más este A raíz de 2 entre 2 también se puede interpretar como A entre raíz de 2, ¿no? ¿Saben por qué, no? Porque de esto de acá si lo racionalizamos sale esto. Si lo multiplicas por raíz de 2 y por raíz de 2 abajo también te sale lo mismo, ¿no? ¿Y por qué hago esto? Justamente para simplificar los cálculos porque acá te va a salir A al cuadrado medios y acá sale 4 por 3 12, ¿no? Y acá lo sumas. Sería 3 medios de A al cuadrado y sale 12, ¿no? Acá le sacas tercia y te queda que el A al cuadrado ¿Cuánto vale? El A al cuadrado vale 8, ¿no? Y nos están pidiendo el área total Entonces el área total sería 6 veces eso O sea, sería 48 Y justamente acá no hay clave Acá no hay clave, muchachos Acá el problema se les pasó y no pusieron la clave Pero hemos hecho bien el procedimiento Ha sido sencillo Con el teorema de Pitágoras hemos hallado el lado y ya salió el área total ¿Se han tenido, no, el problema? Para avanzar Ah, iba a explicar, ¿no? ¿Por qué este escogiste esta cara? Sí Iba a explicar eso Ya Mira, podemos agarrar como les dije también esta cara de acá o esta cara de abajo Voy a ponerla así Si agarrábamos esta cara de abajo ¿Ustedes qué dicen? ¿Hubiera salido igual o no? Sí, ¿no? Porque si trazamos acá justamente las diagonales también Trazamos las diagonales Bueno, acá nos ha salido la diagonal un poquito Para que sea esta Si hubiéramos elegido la cara de abajo y ese sería el punto Te vas a dar cuenta que sale lo mismo ¿Por qué? Porque tenemos acá A Acá la 90 Y acá Esto de acá sería la mitad, ¿no? De la diagonal A raíz de 2 Entre 2 Y te das cuenta que sale igual, ¿no? Porque esto de acá hubiera sido el 2 raíz de 3 justamente de dato Y es el mismo triángulo Si se dan cuenta por acá Y va a parecer lo mismo si hubiéramos hecho en esta cara de acá en la principal Porque teníamos acá el lado En este caso A Acá también teníamos A Y en la mitad de la diagonal sería raíz de 2 entre 2 O sea, era lo mismo No importaba en qué cara agarraba Claro que tenía que ser solamente esta cara o esta o la cara de abajo nada más En cualquiera de los casos salía lo mismo Ya está Entonces vamos a pasar al siguiente Ya está Ahora nos dicen problema 6 ¿Cuál es el área de la proyección de una cara del tetraedro regular sobre otra cualquiera Dicen Si la arista del tetraedro mide 2 raíz de 3 Ah, ok Entonces sobre otra cualquiera Entonces vamos a hacer nuestro tetraedro acá Así Ahí está el tetraedro Como una pirámide ¿No? Y esa es su altura por ejemplo Acá voy a poner su altura Más o menos Ya está Nos dicen calcular el área de la proyección de una cara de cualquiera de las caras se supone de un tetraedro sobre otra cualquiera Como dice que es cualquiera y como esta figura es simétrica y todo podemos agarrar justamente esta cara ¿No? No quiero malabrar mi dibujo Podemos agarrar justamente esta cara ¿Y dónde la proyectaríamos? Más fácil sería hacia abajo Si lo proyectamos hacia abajo sería más fácil Pero ¿Cómo lo proyectamos? A este plano horizontal No se proyecta así nomás ¿No? Tienes que proyectar la recta primero ¿No? O mejor dicho el lado de este triángulo Si lo proyectamos a este lado ¿Cómo caería? Caería así ¿No? Por acá ¿Se entiende eso? ¿No? Caería por acá Y el otro lado caería por acá justamente en la altura ¿No? Pues este punto también bajaría Este punto también bajaría por ser la altura baja acá Y en sí lo que nos estarían pidiendo es calcular esta área ¿No? ¿Cuánto vale esta área de acá? Y acá vamos a resolver Vamos a resolverlo Vamos a hacerlo ver fácil porque no no es que sea difícil hallar esta área porque como tenemos un tetraedro regular esta figura de abajo es un equilátero y eso es conocido Y también el punto de la altura justamente ¿Dónde está cayendo? El punto de la altura y aprovechando que es un equilátero va a caer justamente en el varicentro ¿No? No solo en el varicentro también ese punto varicentro también es el circuncentro y el incentro o sea este punto es simétrico ¿No? En toda dirección Ahí está Y nosotros solamente queremos un pedazo de este de este triángulo el área Sería la tercera parte ¿No? de todo de toda la figura la tercera parte Este es el punto central Ya Como nos dicen que el arista del tetraedo mide dos raíz de tres dos raíz de tres entonces sería esta figura entre tres ¿No? El área de esta figura entre tres nos sacamos el área que nos piden sería ¿Cuánto es el área del triángulo equilátero? ¿Se acuerdan? Dos raíz de tres que es el lado al cuadrado lado al cuadrado por la raíz de tres entre cuatro y esto entre tres ¿Por qué entre tres? Porque queremos la tercera parte y ahí sale ¿No? Otra forma más fácil de verlo yo creo que es así Bueno también de repente no es tan fácil ¿No? De otra forma sería esta ¿No? Si queremos esta área como sabemos que este es el incendio también acá sería treinta acá sería treinta ¿No? Y justamente este lado es dos raíz de tres y como es dos raíz de tres ¿Se acuerdan en ese triángulo de no está saliendo mal detrás en el triángulo de que tenía acá ciento veinte si esto era A y esto era A esto era A raíz de tres ¿No? Era raíz de tres entonces al toque sacamos con esto que esto vale dos esto vale dos y como es un triángulo isósceles trazamos acá la altura y por notable esto sale uno ¿No? Y ya está ¿No? Ya está el área de abajo ¿No? Dos raíz de tres por la altura entre dos y ya está No sé si lo ven así más fácil o el método anterior ¿No? Yo lo calculé primero así ¿No? Y después vi que también se podía hacer así y entonces en cualquiera de los casos esto va a salir lo mismo ¿No? Raíz de tres A ver si entendió esta parte que expliqué o muy rápido A ver qué dice muchachos en el chat De cualquiera de las dos formas se puede hallar Ah el área de la proyección de una cara Ah bueno hemos agarrado esta cara de acá a ver lo voy a pintar acá nos están preguntando si podemos volver a explicar el área de la proyección sí hemos agarrado justamente esta cara esta cara hemos agarrado y si tú la proyectas ¿Cómo sería cuando la proyectas? Sería cuando tú lo ves de arriba ¿No? Lo quieres ver de arriba o sea pones acá los ojos a ver pones acá ese tema de proyección de repente en teoría si acá están los ojos ¿Cómo lo verías de arriba? Claro que le he puesto un poco inquinado ¿No? Debería ir justamente en el eje lo tendrías que ver de arriba y la figura ¿Cómo se ve? La figura de arriba se ve esta forma ¿No? Como se ve acá si lo miras de arriba vas a ver que se ve de esta forma claro que tú bien esto tuviera su mirada no está sería de esta forma y si nosotros hemos agarrado esta cara esta cara esta cara que sea esta de acá esta de acá justamente esa es la cara ¿No? ¿Y la proyección cuál sería? Mirando desde arriba sería todo esto ¿No? ¿Se entendió eso? Lo que expliqué lo que me hizo la pregunta este verde de acá de arriba se vería claro que le he pintado otro color ¿No? Sería toda esta esta porción del triángulo de abajo y más fácil de de hacer esto sin poner estas figuras y todo sería nada más proyectando todos los lados ¿No? de este triángulo justamente este triángulo de acá este ladito lo proyecté acá abajo y este ladito también lo proyecté acá abajo y esto ya no se necesita proyectarse porque esto ya estaba proyectado en en el plano horizontal y justamente toda esa proyección ha determinado esta región ¿No? Y eso es lo que hemos hallado ahorita A ver me confirma si si respondía a tu pregunta a esa proyección le corresponde una altura ¿Cómo altura? ¿Cómo altura? La altura de la de esta parte proyectada será de esta alturita se refiere claro lo he hecho respecto a la altura ¿Por qué? Porque justamente si este punto tiene que bajar verticalmente va a bajar justamente por la altura del tetraedro ¿No? Por eso justamente le he puesto la altura si es por eso bueno esa sería la explicación ¿No? Si este punto lo proyectamos justamente como es vertical y la horizontal también es vertical coincide ¿No? En el en la base de la altura del tetraedro Ya entonces seguimos voy a borrar todo Ya problema siete Acá nos piden calcular el volumen del tetraedro regular cuya altura mide dos raíces de seis unidades y esto es un poquito más sencillo ¿No? Nos dan el tetraedro Ahí está el tetraedro Y nos dicen que la altura mide dos raíces de seis Ahí está la altura Eso vale dos raíces de seis Ya con esto nos piden calcular el volumen Entonces para saber el volumen nosotros necesitamos un lado siquiera porque este lado es similar a todo Entonces ¿Cómo resolvemos acá? ¿Cómo resolvemos acá? Ya hay una fórmula también para hallar o sea la expresión de la altura en función del lado ¿No? Hay una fórmula Pero si no te acuerdas de la fórmula lo podemos hacer de esta manera porque a veces si nos saturamos de fórmulas no es conveniente Vamos a trabajar justamente con el teorema de Pitágoras Pero necesitamos este lado ¿No? Ya que sabemos que como es la altura es noventa necesitamos este lado y hacemos un Pitágoras y ya sale el lado ¿No? del tetraedro Pero este es el lado conocido ¿Se acuerdan que hace rato les puse ahí en la pantalla? Si es un triángulo equilátero cualquiera esta altura justamente cae en el varicentro entonces va a determinar va a determinar esto de aquí el varicentro ahí está y también es el incentro el circuncentro ¿No? Justamente porque es equilátero y acá como ya les había dicho es treinta este es el A ¿No? Este es el A ¿Y cuánto sería esto? ¿Se acuerdan que justamente acá también es treinta? Este es el isósceles ¿No? Esto es isósceles ¿Cuánto sería este lado de este triángulo? Acuérdense que este lado por raíz de tres debe darme este resultado como ya lo habíamos visto anteriormente Esto sería a ver voy a poner X ¿Ya? Sería X por raíz de tres me tiene que dar justamente toda esta base ¿No? El A De acá sacamos que justamente ese lado de ahí que queríamos buscar es A entre raíz de tres Nada más Y ya está Con eso ya tenemos esto Esto era el X Y ya salió Entonces hacemos el teorema de Pitágoras Hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado Más el X al cuadrado El X al cuadrado lo voy a reemplazar de frente A entre raíz de tres El cuadrado Y acá sale A ¿Se ha entendido lo que hice aquí? ¿No? Ese es el anterior Ese es lo que hemos visto anteriormente en el problema anterior hice un ejemplo de que este lado por raíz de tres justamente te daba la base Y eso se demuestra con un triángulo notable acá ¿No? Y nada más hemos hallado este ladito que queríamos que justamente es este para hacer el teorema de Pitágoras ¿Cuánto sale el A ¿Han operado? ¿Cuánto sale? A ver ¿Cuánto sale? Ya justamente sale raíz de doce o sea dos raíz de tres Y con esto nada más reemplazamos ¿No? ¿Se acuerdan cómo era el cálculo del volumen? A ver del tetraedro acá está voy a regresar al anterior Ahí está el volumen del tetraedro donde está el volumen quizás acá no se ve ¿No? Voy a borrar este esta parte ya el volumen era al cubo entre doce por la raíz de dos ¿No? Al cubo entre doce por la raíz de dos entonces regresamos al cubo entre doce por la raíz de dos Acá mismo lo voy a borrar esto ya al cubo entre doce por la raíz de dos eso sería el volumen Ya tenemos el ano dos raíz de tres y si lo elevamos al cubo te quedaría acá ocho por este dos al cubo este raíz de tres al cubo ¿Cuánto sería? Tres raíz de tres ¿No? Por lo que queda acá al costado raíz de dos entre dos ¿Y esto cuándo da? Acá se va cuarta cuarta tres acá nos quedó dos nomás de cuarta este tres se va con este tres y te queda dos raíz de seis ¿O no? Oprey mal creo ahí ¿No? 24 entre dos raíz de seis No hay clave creo ¿No? quizás acá el la el la vale seis creo que sí creo que lo pegué mal acá lo pegué muy rápido sí 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 está bien muchachos está bien acá la vale seis ya entonces lo borramos esto ya está sí así es el 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 vale seis sí está bien yo había ya dos raíz de tres pero nos faltó multiplicarle por un raíz de tres que justamente yo lo había resuelto diferente pero pero ya está bien acá reemplazamos y nos queda seis al cubo eso se sabe ¿No? 216 entre doce por la raíz de dos y esto sale dieciocho ¿No? raíz de dos ahora si hay clave ¿No? sí la de ya está ¿Se entendía esta parte del problema? para continuar solamente acá una corrección que ha habido ¿No? la la que la había calculado mal ya entonces si ya vamos con el problema ocho y nos dice la distancia de un vértice a la diagonal de un hexaedro regular mide raíz de dos con esto nos dicen calcular el volumen de dicho hexaedro ya entonces voy a dibujar el hexaedro un poquito más suave color ya está la distancia de un vértice a la diagonal de un hexaedro mide raíz de dos entonces vamos a trazar acá una diagonal cualquiera que sea esta diagonal esta diagonal y justamente dice de un vértice nada más ¿No? el vértice puede ser cualquiera y en sí va a salir lo mismo se van a dar cuenta por qué ¿No? justamente a ver acá lo voy a explicar brevemente esta recta de acá con este con este lado forma un plano ¿No? si completamos esto también y ahí estaría nuestro plano todo este triángulo sería un plano y este plano si lo prolongamos hasta arriba hasta arriba lo cortaría al cubo en dos partes ¿No? eso si se dan cuenta va a salir dos partes iguales voy a completarlo que sea el cuadrado de este plano porque también es lo mismo que el plano del triángulo ya que el plano no tiene dimensiones ¿No? simplemente es infinito justamente el plano que está conformado por la diagonal y esta diagonal de esta cara también y la de abajo cortan al plano en dos partes iguales o sea este es como el plano de simetría entonces cualquier punto que sea el vértice de estos de acá este o este o este de acá la distancia va a ser la misma ya que también ya que también está en la misma distancia de este ¿No? de este eje la misma distancia este también tiene la misma distancia este también tiene la misma distancia que el otro entonces no importa de qué vértice lo tracemos igual vamos a encontrar esa distancia que va a ser se va a mantener constante entonces vamos a usar solamente uno de ellos que es este de aquí este que sea la distancia y esto de aquí es raíz de dos por dato ¿No? raíz de dos este es raíz de dos de dato y con esto nos están pidiendo calcular el volumen del exágeno el volumen es sencillo ¿No? en el cubo nada más es helado al cubo ¿No? entonces tenemos que encontrar cuánto vale helado sabiendo que esto es raíz de dos y esto es sencillo también de encontrar ¿No? ¿Por qué? porque acá construimos nada más un triángulo rectángulo se puede ver ahí el triángulo que dibujamos esto de acá ¿Por qué lo dibujaba así? a ver este ángulo de acá a ver ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo? este ángulo de acá este es noventa ¿No? por el teorema de las tres perpendiculares ¿Se acuerdan del teorema de las tres perpendiculares? la sesión anterior vimos ese tema ¿Por qué era noventa? porque justamente ¿Dónde está la primera perpendicular? este es la primera vamos a partir de este punto ¿No? de este punto la primera perpendicular sería esta ¿No? la segunda la segunda perpendicular sería esta de acá con el con esta con este segmento ahí tenemos primera segunda ¿Y quién sería la tercera? esta de acá justamente ¿No? con el con el segmento naranja no sé si se puede ver claro que está un poquito echado ahí a ver lo voy a lo voy a pasar así ahí está la primera perpendicular y acá tenemos el otro segmento que está así la segunda perpendicular y esta es la tercera perpendicular ahí está justamente eso se ve arriba por eso le he puesto ahí noventa grados y entonces ya conociendo que ese es noventa grados ya está más sencillo ¿No? porque podemos aplicar métricas nada más y ya salió lo que es el valor del lado porque conocemos que este lado es A ¿Cuánto vale esta diagonal? como este es A y este es A este es A raíz de dos ¿No? y ya está aplicamos métricas nada más ya tenemos todo ¿Ya? tenemos este triángulo rectángulo tenemos una altura esta altura vale justamente raíz de dos este vale A y este vale A raíz de dos ¿Se acuerdan de métricas? ¿Cómo cómo podemos acá encontrar una relación para encontrar el A de frente? una de ellas podría ser más largo ¿No? encontrando la hipotenusa y después este haciendo pitágoras con este encontramos esta sección y después otro pitágoras pero es muy largo ¿No? hay una una fórmula justamente de las relaciones métricas que nos va a ayudar a encontrar eso rápido y esa fórmula solamente involucra los catetos y la altura nada más ¿Se acuerdan de esa formulita? es bien conocida es como un pitágoras inverso a ver lo voy a plantear acá parece que nadie se acuerda ya la fórmula va así ¿No? a ver voy a poner acá A lo voy a poner B y la altura que sea H la fórmula viene así 1 entre H cuadrado o también puede ser así 1 entre H al cuadrado es igual a 1 entre A esto al cuadrado más 1 entre B al cuadrado justamente decía que se parece al pitágoras pero inverso ¿No? claro que le he puesto así en paréntesis claro que en los libros aparece sin paréntesis así nomás y el 2 más abajito así ¿No? más fácil ya y esto lo podemos aplicar para encontrar justamente el A porque acá tenemos que el A y B en común es el raíz 2 no claro es el mismo A pero está multiplicado en el otro lado por raíz 2 entonces eso lo vamos a reemplazar aquí a ver lo voy a borrar porque no hay espacio ya no hay espacio ya lo reemplazamos sería 1 entre la altura al cuadrado la altura al cuadrado ¿Cuánto sería? 2 ¿No? porque es raíz 2 esto sería 1 entre este cateto al cuadrado ahí está más 1 entre el otro cateto al cuadrado este cateto al cuadrado ¿Cuánto sería? 2 A al cuadrado ¿No? ya está ya hay que operar esto hay que hacerlo hay que hacerlo bien fácil ¿Cómo cómo hacemos esta operación fácil? multiplicamos por 2 y por 2 acá porque no se afecta entonces ya la homogenizamos y acá tenemos la suma ¿No? tenemos acá 3 entre 2 al cuadrado y ese es igual a 1 medio listo se va 2 se va 2 y te queda que al cuadrado vale a ver acá le puse el cubo a cuadrado vale 3 y a nosotros nos piden al cubo ¿No? entonces hay que sacarle la raíz A es igual a la raíz 3 y el lado al cubo sería la respuesta sería 3 veces o sea sale la B ¿Se entendió acá muchachos todo? ¿Se entendió? ¿O hay un punto que hay que se perdieron? no a ver confirmen en el chat ya está bien si se entendió está sencillo ¿No? solamente aplicar relaciones métricas claro que había que acordarse de esa formulita que que les mencioné que es el pitágoras inversa ¿No? es más cómodo trabajar así porque acá podríamos haber hecho la hipotenusa con este dato que sería A raíz de 3 y después otro pitágoras para encontrar esto o esto y hacer otro pitágoras para relacionar muy largo salida ¿No? mejor de frente aplicamos y entonces voy a borrar y vamos a poner el siguiente y el problema 9 la diagonal de un octahedro regular mide raíz de 6 nada más ese es el dato y nos dicen calcular el volumen de dicho octahedro ¿Saben cómo es el octahedro? ¿No? le hemos visto en la en el inicio un octahedro es esta figura ¿No? son como dos pirámides de base cuadrada pegadas ¿No? a ver esta parte quisiera la parte del fondo quisiera dibujarlo en líneas punteadas pero si lo hago así se va se va a borrar esto quizás hacerlo de otro color sería la opción así ¿No? esto también y si no se va a confundir con las de adelante ya ahora sí esa es la porción de atrás lo de verde ya entonces a nosotros nos dicen que el la diagonal de un octahedro bueno ¿Cuál es la diagonal primeramente? ¿Quién nos dice cuál es la diagonal? el que está vertical o el que está horizontal o sea esto o esto ya que solamente nos dicen que vale raíz de seis ¿No? ¿No? bueno en sí ahora les digo la diagonal es cualquiera porque esta figura es simétrica puede ser esta de aquí o puede ser esta de aquí los dos tienen igual longitud claro que ahorita lo estamos viendo porque lo hemos dibujado como un trompito y acá estaría la punta ¿No? que también ahora puede ser que este sea la punta y que este por ejemplo sea el plano digamos y aquí lo podemos ver nosotros de acá nosotros lo vemos de acá y esto sería en todo caso la diagonal ¿No? y también mirándolo de este lado también sería la diagonal justamente esta figura tiene simetría en los dos lados y justamente la diagonal no importa cuál sea ¿No? puede ser esta o puede ser la acá entonces vamos a usar nada más la de vertical ya que la hemos dibujado así un poquito visible para nosotros este de acá raíz de seis claro que ahí no se ve bien ¿No? ya después lo arreglamos eso eso vale raíz de seis puede ser también esto claro como dices compañero acá dijo la diagonal del cuadrado claro puede ser también esto ya con esto nos piden el volumen voy a ponerle acá a ver vamos a a ir a la parte inicial para ver cuánto va a ser el volumen del octahedro ahí está el volumen del octahedro es al cubo entre tres por la raíz de dos ¿No? al cubo entre tres por la raíz de dos justamente ese volumen es al cubo entre tres por la raíz de dos ya está nos falta el A y hay que ver las características o sea no es que tranquearse en el problema haciendo un triángulo por acá para encontrar porque el problema en sí es sencillo porque hay que conocer la característica del octahedro ¿Qué característica tiene el octahedro? primeramente que todos sus lados ya se sabe que son iguales todos los lados son iguales la de este cuadrado también que une a las dos pirámides ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de esto? que esta diagonal como habíamos dicho las diagonales son iguales ¿No? entonces la diagonal esta de aquí que hemos hecho de acá de rojo es la misma que esta diagonal del cuadrado ¿Y cuánto es la diagonal de este cuadrado? que vale que tiene lado A sería A raíz de dos ¿No? justamente A raíz de dos entonces esta también vale A raíz de dos ¿O no? claro vale lo mismo y otra forma de verlo ¿Cuál es? más sencilla aún todavía que es que estos lados este lado con este lado justamente también tiene una característica especial que forma noventa grados y este también forma noventa grados y ahora sí creo que lo ven más fácil ¿No? ¿Por qué? porque tiene acá cateto A cateto A y en este triángulo con la altura forma un triángulo rectángulo justamente con el cateto A acá sería A raíz de dos es la misma que la de este cuadrado ¿No? A raíz de dos justamente por eso tienen la misma diagonal tienen el mismo valor entonces ¿Cuál es más fácil de ver? creo yo que más fácil para mí sería ver que acá se forma el triángulo que justamente les menciono este de acá ¿No? el de noventa acá también es noventa entonces todo está diagonal ¿Vale? A raíz de dos ese A raíz de dos me dicen que es igual a la raíz de seis por dato y acá te sale la rápido ¿No? acá te sale raíz cuadrada de tres otros que hubieran hecho hubieran hecho esto ¿No? ¿Qué hacían? Trazaban la otra diagonal de repente hacían eso si no sabían que esto era noventa trazaban la otra diagonal ahí decían ah ya como este es raíz de seis acá lo parten dos raíz de seis entre dos raíz de seis entre dos y como esta es la la diagonal hago la mitad del cuadrado y esto sería A raíz de dos entre dos y aplico el teorema de Pitágoras acá hubieran dicho ¿No? quizás también también sale sí pero más directo es como lo hemos hecho ahorita ¿No? usando la característica justamente del octahedro que este era noventa y ahí el problema sale más rápido que hacer el teorema de Pitágoras acá entonces vamos a reemplazar nada más a ver color negro vamos a reemplazar raíz de tres acá lo voy a borrar porque de repente se va a equivocar ya está sería raíz de tres al cubo ¿No? sería tres raíz de tres raíz de tres al cubo sería tres raíz de tres por raíz de dos entre tres acá se va acá se va el tres te queda raíz de seis a ver ¿Qué nos han dicho en el chat? a raíz de dos subi diagonal claro también es una una fórmula ¿No? también es la manera de encontrar este la diagonal es a raíz de dos justamente esa raíz de dos viene porque este es noventa grado o esa característica y el problema sale la B ¿Se ha entendido toda esa parte ¿No? para pasar al siguiente ya nos queda poco tiempo para resolver el último problema sí ya vamos con este problema el número diez nos dicen si se tiene un tetraedro regular P ABC la distancia de P al centro de la circunferencia ex inscrita del triángulo ABC wow esta es la más más elaborada entonces primero hay que ir dibujando aquí dibujando esa parte el tetraedro primero hay que dibujar lo que nos dice ahí está el tetraedro eso es P vamos a ponerlo así P A B sí en ese sentido dice acá la distancia de P al centro de la circunferencia ex inscrita del triángulo ABC relativo a B ¿Cómo se entiende eso? nos dicen la distancia de P ya de P va a partir ¿Hacia dónde? hacia el centro de la circunferencia ex inscrita ¿Pero ex inscrita dónde? dice del triángulo ABC relativo a B entonces por acá podemos hacer una proyección ¿No? de CB y una proyección de CA y justamente ese esa circunferencia es inscrita relativa a B es la que pasa por acá ¿No? lo voy a dibujar así más o menos ojalá que me salga más o menos por ahí pasa ¿No? acá es tangente y acá es tangente y acá también ya claro acá lo podemos completar ¿No? ya acá está la circunferencia ex inscrita relativa a B a AB y nos están diciendo que esto es dado ¿No? la distancia de P hacia el centro de esta circunferencia ahí está lo voy a poner o acá esto de acá de PO vale C raíz de 6 con esto dice calcula la altura del sólido o sea del del tetraedro se refiere supongo ¿No? vamos a trazar su altura ahí está su altura ya esto es lo que nos piden X ya ¿Cómo hallamos esto? ya hay que aprovechar primero de la figura de la base vemos que es un equilátero entonces si es un equilátero tiene alguna relación con la circunferencia ex inscrita ¿No? porque si sabemos que acá es 60 este de acá sería 120 ¿No? si acá es 60 acá también sería 120 y si nosotros unimos a ver este color si unimos esto con esto acá se va a formar justamente una bisectriz ¿No? ¿Cuánto sería eso cada uno? como era 120 acá sería 60 y 60 ¿No? se logra ver eso ¿No? y acá podemos usar el teorema de las tres perpendiculares también o también podríamos hacer otro ¿No? pero creo que se ve más fácil haciendo el el teorema de las tres perpendiculares a ver acá voy a trazar este segmento a ver voy a trazar si trazo esto con esto ya saben cuánto vale esto ¿No? a ver para ayudarme mejor más rápido ya que nos queda poco tiempo digamos que el lado el lado de nuestro de nuestro tetraedro que valga m raíz de tres ¿Por qué lo pongo m raíz de tres? estratégicamente para saber que este ladito de acá que ya sabemos que multiplicado por raíz de tres tiene que dar este lado del tetraedro entonces esto va a ser m ¿No? ¿Se acuerdan? el problema anterior le hemos hecho esto si este es m este es m raíz de tres ya está ¿Qué más? acá podemos ver que este punto este puntito de acá como habíamos dicho es el varicentro es el incentro y es el circuncentro también entonces como acá es sesenta acaba de terminar treinta treinta cada uno ¿No? este es treinta y este es treinta pero como esto es treinta y este es sesenta acá hay noventa grados se ve se ve acá ¿No? acá hay noventa grados y nosotros podemos completar esto de acá con esto para armar nuestro triángulo notable claro que acá nos faltaría el angulito ¿No? ese angulito sale de acá ¿No? justamente de esta proyección justamente esta unión pasa por este punto también y como esto es treinta esto sería sesenta grados ¿No? entonces esto sería treinta grados acá o también lo podrían ver por ángulo externo ¿No? este era sesenta entonces como este es treinta este es treinta también también se podría haber visto por ahí desde treinta a treinta ya está ¿No? este es M y en esta figura creo que es muy chiquito lo he dibujado en este triángulo rectángulo su hipotenusa ¿Cuánto valdría? si a treinta se lo pone M la hipotenusa sería el doble ¿No? dos M y ya está ¿No? ya tenemos para hacer nuestro teorema de Pitágoras acá obviamente como es la altura este es 90 y acá reemplazamos nada más a ver acá sería X al cuadrado más dos M a ver y se va acá más dos M al cuadrado es igual a seis raíz de seis al cuadrado ya está pero acá también pues ¿Qué podemos notar? que el X es la altura del detraedro hay una relación entre el detraedro y el lado y la altura ¿No? eso sí creo que lo saben ¿No? o también lo podemos deducir ¿No? no sé qué dicen claro se puede deducir rápido ¿No? acá mismo miren en la figura en la figura a ver atención en la figura hay que completar el triángulo de acá el triángulo de acá que es el notable si este es M esto sería M raíz de tres ¿No? M raíz de tres y por el teorema de las tres perpendiculares acá está la primera segunda esta es la tercera muy cargado acá la imagen primera segunda y tercera y como esto es M raíz de tres es el mismo valor de lado de acá miren el mismo mismo valor M raíz de tres M raíz de tres y este también es un lado esto también es M raíz de tres el P A también sería M raíz de tres porque es el lado y como es igual acá también sale el M acá sale directo también podemos haberlo hecho así también si sale directo también acá cuánto sería el X en función de M si este es M raíz de tres este es uno M por uno este sería M raíz de dos el X saldría M raíz de dos a ver voy a borrar este porque creo que va a ser inservible ya acá el X sale M raíz de dos ¿No? la altura sale M raíz de dos por esto de acá este es este la hipotenusa el cateto y el X M raíz de dos y acá en este triángulo en el grande M raíz de tres M raíz de tres este es C raíz de seis notable también ¿No? M raíz de tres por la raíz de dos me debe dar C raíz de seis entonces acá acá te sale el M ¿Cuánto sale el M? acá se va acá se va te queda seis entre raíz de tres ¿No? Racionalizando esto sería a ver dos raíz de tres sale ¿No? dos raíz de tres sale el M y acá te sale el X ¿No? porque ya lo teníamos en función de M ¿Acá cuándo sale el X? dos raíz de tres por la raíz de dos o sea dos no seis no no dos por la raíz de seis eso saldría ¿No? no no hay clave creo acá sí no hay clave sí no hay clave muchachos acá pero sí sale dos raíces sí ya le he comprobado también ya entonces si me va a pasar a la hora de pasar la lista ya pueden ir llenando la lista ahí no hay clave y ¿No? Gracias.